Hoy en el callejón Juego de Pelota Antiguo Ramona la ratona pasa a la bola Y el estadio está gritando de alegría Su equipo está pues En la gran final Ramona es un túnel El defensa del equipo contrario No sabe qué está pasando Ramona tira pero el portero le da un minutazo ¡Al espérico! Y saca la bola quemada ¡Ay, ay, ay! ¡Pero el rebote! ¡Afavorece a la Ramona! Ramona hace una jugada De fantasía Y de repente ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Vaya leñor gol! Esta Ramona aunque tiene sus patas cortas Sacó un balazo ¡A el equipo de la que su uso que le cuentan se pone en la delantera en la gran final! ¡Otto! ¡Otto! Y me recupero ¡Ay, uff! Este, 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 este Eh, ese día Ramona Estabas a dar un partido de fútbol Y en mi narración Pues tú eras la super ratona delantera ¿Qué? ¿Qué? Te lo agradezco mucho Pero, pero creo que te voy a quedar mal, ¿eh? Yo no soy buena para el fútbol Y mucho menos para meter goles Pero dime ¿Estabas ganando un partido de fútbol? ¡Ah! Entonces entiendo que ¡Ah, sí, claro! ¡Te gustaría ser ganador de partidos de fútbol! Hola chicos, ¿cómo están? Soy su amigo Bumpy Y bueno, me encanta el mundo de las letras Hoy toca la letra H Con la H escribe ¡Hospital! Me gustan los hospitales Con la H escribe también ¡Hotel! ¡Ah! ¡Vacaciones! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Una más Con la H de ¡Huevo! ¡Uy! ¡Qué rico huevito! ¡Ah! Una más La H de ¡Hada! ¡Claro! Y también la H de ¡Hueso! Ok chicos Esto fue El mundo de las letras ¡Adiós! ¡Guau! Este era el blanco Si la mamá ¿Ya ves? Creo que es una carrera muy fácil Y bueno Yo pues este No soy tan chucha Como Boris en el fútbol ¿Lo voy mereciendo? ¡Ah! Pues sí Pero mira este Miro 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 ¿O qué Ramona? ¿Qué pero? ¿Qué? ¿Qué me pones? Pues ¿O qué? Tengo el pote De un buen narrador ¡Ah sí! La voz me ayuda ¡Ah sí! Y como te vuelvo a repetir No soy tan trocha Pero me diciendo ¡Ay! ¡Qué ganito! Eso de poner en alto Tu última cualidad y virtud Mi querido gatito De Úrsulo Galván Muchísima de Veracruz Fíjate mi querido Oto Que toda profesión Tiene una gran preparación ¡Es que es genial! Y como te lo dije Prepararte Para poder desarrollar Una buena narración Así como tu autoestima ¡Ah! ¡Picotes mojados! Perdón que te contradiga Mi querida Oye Pero como te he estado repitiendo Yo tengo pues algunos conocimientos de fútbol ¡Ah sí! Bueno No quiero serle perito Pero por ejemplo A ver ¿Qué tiene que ver las matemáticas? Por ejemplo Pues Con el fútbol Pues aunque lo dudes Mi querido gatito Veracruzano En algún momento Las matemáticas Tienen que ver En los comentarios De fútbol ¡Ay pelitos de poas! Antes que nada ¿De dónde saliste? Y en segundo lugar Te saluda No te digo Esa es mala educación la tuya ¡Ah! ¡Jesus Christ! Sí Perdón Perdón chicos Bueno ¿Cómo están amigos? Y en segundo lugar Pues salgo de mi ventana Conforme Su gatuna majestad ¡No! ¡Ay Christy! ¿Cómo estás? Oye Espera 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 Es esto Le pregunta Otro Acerca de las matemáticas ¿Verdad? ¿Podrías Explicarte mejor? Un pez Dos peces Tres peces Cuatro peces Cinco Cinco peces Un pez Dos peces Tres peces Cuatro peces Cinco Cinco peces Hola Ramoncita ¿Cómo estás? Y si Esa pregunta Espero que me la contestes Mi buen auto Ay Dijones mojados ¿Por qué insistes En contestar Que te conteste Algo que no tiene sentido? ¿Con qué no tiene sentido? Muy bien Gatonesio Está bien Está bien Olvida esa pregunta Bueno ¿Me podrías decir Cuánto? ¿Y en dónde Se llevó a cabo La primera copa Del mundo? Es decir ¿Cuándo fue El primer mundial? ¡Órale! Ah Ay ¿Qué? ¿Hay tres de chalupas? Pues Bueno Pues Eh El año De Pues En ese Pues Eh Ay Condenado gato galapeño Creo que no te acuerdas O no sabes el dato ¡Ey ya! Cristina Deja que otro se concentre Tal vez Si sabe la respuesta Sí 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 Pero Dime chance Estoy pensando tu respuesta Y no puede ser tan rápido Eh Conocimiento Espera Yo creo que no sabes Y te estás haciendo pelotas Yo nada más te digo Que si esto fuera un partido Y estuviéramos en la época prehispánica No te gustaría el resultado gato ¿Qué? Hay que instinto siempre tan conocedor de la cultura Pero ¿No nos estamos desviando de hablar de fútbol o qué? Así es Ramona La verdad es que esos temas me apasionan Y siempre que tengo oportunidad de leer sobre el tema lo hago Para así aprender siempre cosas nuevas Ajá Y así poder ayudar a Mati con su tarea Que por cierto tiene una historia prehispánica ¡Órale! Bueno Pues si le vas a ayudar Pues ya ve Como dice mi abuelo No me Métale velocidad chiquito Corre, corre, corre Espérate, espérate ¿Velocidad? ¡Órale! ¿Por qué? A ver, explícate No entendí Sí Que Cris Se apresura a ir a ver a Mati Ajá Y pues así dejar de preguntar tantas cosas Mejor yo sigo jugando con mis ñacos Están aquí aquí